Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos ya está en construcción el nuevo circuito de Vietnam, el nuevo circuito callejero de Vietnam y bueno, como sabemos la Fórmula 1 va a debutar en ese país asiático el próximo año 2020 y con este gran premio inédito y que marca una nueva etapa para Liberty Media y bueno, acaba de dar los primeros pasos en la construcción de la ciudad de Hanoi en la construcción de las infraestructuras necesarias para el inédito gran premio de Vietnam que va a estar presente en el próximo calendario de la Fórmula 1 en 2020 y bueno, el distrito de Nam Thu Liem debe adaptar las calles de este circuito urbano a las exigencias de la Fórmula 1 además de necesitar una remodelación en lo que será el tercer sector que a día de hoy no existe y bueno, a la inauguración de las obras acudieron el presidente de Hanoi el vicepresidente promotor del Gran Premio de Vietnam y también Jan Thot, presidente de la FIA los cuales celebraron un acto simbólico las obras estarán supervisadas en todo momento por el que diseñó el circuito Germantil y bueno, que se ha erigido durante las últimas décadas como monseñor de las construcciones de circuitos de Fórmula 1 se refiere y bueno, como sabemos para este Gran Premio Asiático nunca anteriormente hecho en la Fórmula 1 se ha preparado un trazado de 22 curvas una longitud de 5.565 metros mezclando una configuración de largas rectas con secciones prometidas que obligará a una configuración aerodinámica incómoda bueno, siguiendo la filosofía del circuito urbano de Baku si bien la Fórmula 1 insiste en que la inspiración han sido circuitos como por ejemplo Mónaco o Nürburgring o Suzuka y bueno el circuito de Vietnam supone una nueva etapa para Liberty Media ya que se trata del primer circuito que los nuevos propietarios de la Fórmula 1 han llegado a traer al calendario al que se sigue resistiendo el gran proyecto de Miami y bueno, al mismo tiempo será una buena muestra de las capacidades de los nuevos promotores que deben demostrar si están a la altura de los grandes premios que conseguía organizar Berni Eclestón y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao